¡Hola! ¿Santa Rosa? ¿Productora? ¿Sí? Llamo por un documental sobre llamas que hicieron ustedes. Me sacaron apareándome con mi mujer. ¡No lo vieron todos los vecinos! ¡No, no quiero hacerle juicio! ¡Quiero una copia para mostrarle y cobrar! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Una copia! ¡Una copia! ¡Una copia! ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.